La pata con el dólar a 300 ahora ¿Por qué no devolves a que te robaste con tu gobierno? ¿Por qué no le decís que no van a poder caminar por la acción? ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a ser feliz! ¡Vamos a ser feliz! ¡Vamos a ser feliz! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Mirá cómo te vas, mirá cómo te vas, escrachador Yo no sé cómo te vas a quedar una foto, ¿no? ¡No hay chica! ¡No hay chica! ¡No hay chica! Tenía que pelear con alguien ¡No hay chica! ¡No hay chica!